Dios los bendiga mis amables hermanos y amigos, gracias por estar con nosotros una vez más en este maravilloso culto de Torre de Oración. Bienvenidos y vamos a iniciar cantándole a nuestro Señor con bozo y con júbilo. Carlitos si me ayudas. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Este es tu año, en tu palabra. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Amén 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 A darle las gracias Porque hasta el día de hoy Dios ha sido bueno Hasta el día de hoy En su mesa nunca ha faltado Un pedazo de pago A pesar de la escasez Siempre Dios ha provisto De lo necesario para cada uno De sus hijos, por lo tanto No podemos quejarnos Hasta el día de hoy Dios ha tenido cuidado De cada uno de nosotros Pues su palabra dice que Él no deja a sus hijos desamparados Ni a su simiente que bendiga pan Y gloria a Dios por ello Porque Dios siempre está con nosotros Por lo tanto esta noche Le invito que podamos orar Podamos platicar con el Señor Podamos decirle que anhelamos Escuchar su voz en medio de ese silencio Queremos escuchar Esa voz que nos alienta Y que nos dice Hijo, no seas solo Hija, sigue adelante Porque yo soy tu proveedor Padre bendito, gracias Por esta hermosa noche Esta noche Señor Queremos escucharte hablar Rompiendo ese silencio Rompiendo ese silencio En nuestro ser Señor Anhelamos que nos hagas estremecer Declarando tu amor Señor En cada uno de nosotros Señor hemos confesado Confesamos que muchas veces Hemos llorado Y a veces hemos reído Pero Señor Aquí estamos No importa la circunstancia Señor No importa si a veces lloramos O a veces reímos Lo importante es que Te reconocemos como nuestro Salvador Y caemos siempre rendidos Ante Ti Señor Dándote la gloria y la honra No podríamos estar Señor Lejos de Ti No podríamos estar lejos Señor Sin escucharte hablar Pero aquí estamos Señor Cerca de Ti Porque anhelamos escucharte Señor A través de tu palabra A través de las alabanzas A través de la oración Señor estamos como Como niños Señor atentos Escuchando y esperando Señor Ese buen consejo Nada más Señor Anhelamos Anhelamos con todo corazón Señor Poderte escuchar Poder recibir Señor Ese consejo De parte Tuya Para seguir adelante Señor Ante cualquier situación Señor Te pedimos un milagro esta noche Pero antes Señor Reconociendo que Somos humanos Y te fallamos Te pedimos perdón Por nuestra falta Señor Te pedimos perdón Por nuestra manera de ser Nuestra manera de hablar Nuestra manera de conducirnos En la vida Señor Muchas veces dejamos mucho De que Hablar Muchas veces nos descuidamos De nuestro testimonio Señor Pero esta noche te pedimos Que nos ayudes a guardarlo Que nos guíes Señor Y que perdonen nuestras faltas Aquí estamos Señor Aquí estamos anhelando Escuchar Tu dulce voz Señor Quiero escuchar Tu dulce voz Confiendo en silencio En mi ser Sé que me harías Me suele ser Me harías llorar o reír Y caería rendido Rendido ante ti Y no podría Estar ante ti Escuchándote al mar Sin llorar como un niño Y pasaría El tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Y no podría Estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría El tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Señor cuando te escuchamos Hablar a través de tu palabra Nos tranquilizamos Señor Así como una madre o un padre Habla a su niño cuando Está llorando Señor Esa voz le tranquiliza Escuchar el timbre de la voz De mamá o de papá Tranquiliza a ese bebé Señor Así somos nosotros Padre bendito Aquí estamos como niños Señor Delante de ti Afligidos Señor Aquí estamos como niños Señor Preocupados Pero dispuestos Señor A escuchar esa dulce voz En nuestro corazón Tráenos paz Señor Y tranquilidad Tráenos seguridad Señor Que no estamos solos Porque declaramos que tú eres Nuestro dulce refugio Señor Gracias Gracias porque podemos También expresar Que eres Bello Señor En nuestras vidas Gracias Señor Porque venimos Con un propósito grande Esta noche Y es adorarte Señor Gracias porque Esa belleza Nunca desaparece Señor Nunca se va a agotar Hermosura Señor Nos recuerda Que nos amas Y que siempre vas a resplandecer Sobre la vida de tus hijos Y que nunca nos vas a abandonar Señor Siempre vas a estar Ahí Cuando te necesitamos Declaramos Señor Que muchas veces Hemos cometido el error De olvidarnos de ti Cuando la tormenta arrecia Cuando nos desesperamos Señor Si Padre Somos sinceros Nos olvidamos de ti Y lejos de seguir Confiando Señor en ti Y seguir esperando en ti Buscamos Buscamos Otras fuentes Buscamos Señor Otros lugares Buscando respuesta A nuestros problemas Y nos hemos alejado De ti Nos hemos olvidado de ti Hemos dejado de orar Señor Perdona nuestra falta Señor Perdona por olvidarte Pero Señor Pero Señor Haznos recordar Que lejos de ti No hay respuesta Alguna Señor Que lejos de ti No somos absolutamente nada Señor Cuando estamos en ti Somos más que vencedores No hay problema Que nos pueda vencer Señor No hay problema Que pueda derrotar A un hijo tuyo Señor Gracias por abrazarnos Señor Gracias por demostrar Esa hermosura Para con cada uno de nosotros Esa paciencia Señor Para con cada uno de nosotros Si Señor Eres bello en nuestra vida Si Señor Tu belleza nunca se agotará Gracias Señor Gracias por extender tu mano En los momentos Donde más necesitamos Gracias por secar Nuestras lágrimas Señor Cuando muchas veces Hemos llorado Señor esta noche Estamos Con fe Pidiéndote un milagro Señor Un milagro nada más Gracias Señor Porque tenemos fe Tenemos confianza Señor Que esta noche Vamos a recibir De parte tuya La respuesta Que anhelamos En nuestra vida Por eso Señor Confesamos y decimos Que eres bello En nuestra vida Si Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Una vez más Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy me quiero adorar La belleza de mi Señor Nunca se adorará 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 Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Gracias Señor porque siempre resplandeces En esos momentos oscuros de nuestra vida Señor Gracias porque eres nuestra luz Eres nuestro caminar Eres nuestro aliento Señor Mi amigo que estás ahí Frente a esa pantalla Voy escuchando a través de la radio Yo sé que a lo mejor estás pasando dificultades Grandes en tu vida Dificultades que yo no conozco Pero hay alguien que no las ignora Y sabe perfectamente la situación que estás pasando Sabe perfectamente de lo que tú tienes necesidad A lo mejor tienes necesidad de un milagro financiero A lo mejor estás pasando por una necesidad tremenda En cuanto a una asesoría legal O estás necesitando un abogado en tu vida Para que pueda defender esa causa ahí en los tribunales A lo mejor la necesidad es el buen consejo O el de un consejero Porque tienes problemas en tu matrimonio O con tus hijos No sé cuál sea tu necesidad mi amado Pero quiero decirte algo con toda confianza Pueden existir mil y un necesidades en tu vida Y necesitas tantas cosas Pero por sobre todas las cosas Que te estén aconteciendo en tu vida Y todas las cosas que puedas estar necesitando Solamente necesitas una cosa Para poder superar el resto De todas tus necesidades Y necesitas estar junto a tu Creador Tú y yo necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida Porque si tenemos la presencia de Dios en nuestra vida Lo tenemos todo Lo tenemos absolutamente todo En el Señor tenemos un abogado En el Señor tenemos un consejero En el Señor tenemos el dueño del oro y de la plata En el Señor tenemos el mejor médico por excelencia Lo tenemos absolutamente todo Por eso insisto y digo Podrás tener mil necesidades Pero lo que necesitas para poder salir adelante En medio de tanta adversidad Tanto problema Necesitas a Jesús en tu vida Anhela la presencia de Dios Anhela estar siempre con Él Anhela estar siempre agarrado de la mano De tu Creador Y no importa las tempestades que vengan Si tú estás agarrado de la mano del Señor Nada ni nadie te podrá hacer frente Nada Llámese enfermedad Llámese enfermedad Una mala racha económica en tu vida Lo que sea Por imposible que sea Dios nunca te va a dejar solo Ni te va a abandonar Siempre estará contigo Siempre Por lo tanto Lo que necesitamos Para salir adelante Para salir victoriosos en medio de la tormenta Necesitamos siempre La presencia de Dios con nosotros Y nosotros anhelar siempre Y nosotros anhelar siempre estar junto a Él Poderle decir Señor Sin ti no soy nada Señor tú eres la razón de mi existir Señor tú eres la razón por la cual Yo me levanto Y sigo caminando Y sigo caminando Señor De día y de noche siempre estaré contigo Siempre procuraré buscar tu presencia Señor Anhelaré siempre escuchar tu voz Para seguir adelante Señor anhelo Tu amor en mi vida Y si confesamos todo esto Con fe Créeme que el Señor Nunca nos va a abandonar Siempre estará presto para ayudar Por lo tanto mi amado hermano Y usted mi querido amigo No sé que necesidad tengo Pero quiero invitar Que esta tarde Declaremos Que lo que realmente necesitamos Es la presencia del Señor Como Hay un precioso canto Que dice Lo que necesito Y lo que necesitamos tú y yo Es la presencia del Señor Si la conoce Cántela conmigo Lo que necesito Es tenerte siempre junto a mí Si no estás conmigo No tengo razón para vivir Si no estás conmigo No tengo razón para vivir Si no estás conmigo Día y noche siempre buscaré Oír tu voz Y sentir que es tu amor Y sentir tu amor Y sentir tu amor Si tú vas en mi barca No importa la tormenta Tu mano siempre me ayudará Tu mano siempre me ayudará Tener esa seguridad Tener esa seguridad Y esa convicción Que tú vas con nosotros Nos hace descansar Señor Nos hace Señor Estar confiados en ti Porque tú eres nuestra barca Señor Y cada uno de nosotros Va a bordo Contigo nos sentimos seguros Señor No importa Señor La tormenta Que pueda llegar A nuestra vida Puede ser tan fuerte Señor Pero no importa Porque estamos A bordo De esa barca Maravillosa De esa barca Llamada Jesús Y vamos a estar Protegidos Señor Tu mano siempre Nos va a ayudar Y a proteger Gracias Señor Por estar con nosotros Realmente te necesitamos Señor Realmente Señor Confesamos que Lejos y fuera de ti Pues no somos nada Señor Padre bendito Esta noche Escucha nuestra oración Y regálanos Un milagro Señor Esta noche Regálanos Señor Un milagro de sanidad Regálanos Señor Un milagro financiero Regálanos Señor Milagro de unión familiar Si tú estás ahí Mi amado hermano Pidiendo por un milagro Financiero Esta noche Créele al Señor Y recibe tu milagro Por fe Padre bendito Oro por mis hermanos Que están pasando Una situación difícil Económicamente No hay empleo Señor Han ido a dejar Diferentes currículos Señor A diferentes empresas Pero te suplico Dios Que esta semana Padre bendito No termine Sin antes Que tus hijos Reciban esa noticia Que los llaman A una entrevista De trabajo Gracias Dios Por ese empleo Que desde ya Señor Lo recibimos Y lo declaramos En nuestra vida Como una realidad Oro Señor Por aquellos Que están pasando Aquí una situación De salud A lo mejor Señor Esta noche Alguien está pidiendo Y clamando Señor Por ese problema De cálculos Señor en el nombre De Jesús Regálamos ese milagro Esta noche Alguien está orando Señor Por ese tumor Maligno Señor Padre bendito Alguien esta noche Está orando Porque se va a someter A una operación Señor Tú sabes Quien De tus hijos Esta noche Está orando Suplicando Simplemente Señor Regálamos también Ese milagro Señor Esos problemas De las arterias Alguien está Clamando Está suplicando Señor Por esos coágulos De sangre Padre Haz la obra Señor De sanidad Esos problemas En las rodillas Esos problemas De artritis Señor Padre Para no Para ti no hay imposibles Ese problema En el corazón Señor Esa taquicardia Señor Le suplicamos Que tomes el control Padre Y ese corazón Pueda regresar A su ritmo normal Esas arterias Obstruidas Señor Esos problemas En la vista Señor Haz la obra Hagálanos un milagro Padre bendito Por esos problemas En las rodillas En la planta De los pies Señor Por esa falta De ácido Úrico Padre Regúlalo Señor Que todo Regrese a la normalidad Tú sabes Que alguien Está orando Y pidiendo Y tú lo conoces Dios Simplemente Te pedimos Un milagro Señor De sanidad Esta noche Señor Alguien Alguien quizás Será acompañado Por el mejor abogado Llamado Cristo Señor Gracias por tomar el control Gracias Señor Gracias por esos milagros Gracias Padre bendito Porque tomes el control De aquellas enfermedades Señor Que Que le han quitado el sueño Le están quitando el sueño Padre Oramos por la esposa De nuestro pastor Escoto Señor Tómese el control Señor También en su vida Gracias Padre bendito Porque esta noche Estamos seguros Señor Que siempre vas a proveer Sobre la mesa De aquellos que no tienen empleo De aquellos Señor Que están clamando Por sus necesidades Fuertes Pero Señor Para ti no hay imposible En tus manos depositamos Nuestra confianza Nuestra fe Porque seguros estamos Señor Que ese milagro Llegará Y nos va a sorprender Señor Padre Gracias Gracias Señor Porque recibimos ese milagro Y una vez más Señor Confesamos y decimos Que podemos tener Mil y un necesidades Pero principalmente Señor Te necesitamos a ti Por eso Señor Te lo decimos una vez más A través de este canto Que te necesitamos Señor Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí Si no estás conmigo No tengo razón para vivir Si no estás conmigo Si no estás conmigo Día y noche siempre buscaré Oír tu voz Si Señor Si no estás conmigo Si no estás conmigo Si no estás conmigo Si no estás conmigo Aún sobre el mar Caminaré Aún sobre las nubes Volaré Señor Señor gracias Porque podemos estar confiados Señor Y saber Que en ti podemos descansar Gracias Señor Porque esta noche hemos declarado Que lo que realmente necesitamos Es tu presencia en nuestra vida Porque si te tenemos a ti Señor Lo tenemos todo Si tú estás en nuestra vida Señor En nuestro caminar No importa Señor Venga lo que venga Seguro estamos Que tú estás con nosotros Gracias Señor Porque esta noche Descansamos En cada una de tus promesas Y esta noche Señor Recibimos nuestro milagro En el nombre de Jesús Señor Amén Y Amén Dejamos con nosotros En la palabra del Señor A nuestro Pastor Jorge Aguirre Bueno muchas gracias Pastor Fernando Dios me le bendiga A todos mis hermanos Bueno esta preciosa noche Abra su Biblia Vamos a hablar de un tema muy lindo Sabe que durante estos últimos años Bueno Yo creo que Toda persona que quiere superarse en la vida Está buscando un desarrollo personal Ahora hay tantos verdad Diplomados Tantos escuelas Que modifican O tratan de mejorar La conducta del hombre De la mujer Y los buenos modales El control El liderazgo Los valores Son tantas cosas Los que realmente El hombre está Su carácter Está integrado por muchas cosas La palabra de Dios en Proverbios Capítulo 25 Versículo 28 Nos habla de la siguiente manera Dice como una ciudad Derribada y sin muro Es el hombre Cuyo espíritu No tiene riendas Eso es lo que dice La palabra del Señor Es mejor dice Aquel Que controla su lengua Porque muchas veces La lengua Maneja E inflama Toda La creación Esta noche Yo quiero poder compartir con usted Un tema muy lindo que se llama Y es una pregunta Tienes dominio propio Tienes dominio propio Vamos a orar Padre Gracias Señor Por esta preciosa noche Te pido que nos puedas hablar Al corazón Que nos ayudes A poder ser Dueño de nosotros mismos Pero dueños Y el único dueño De nuestra vida Es a través de Jesucristo En tu nombre hemos orado Amén Y amén El Proverbios Capítulo 25 Versículo 28 Como lo acabamos de Mencionar En estos instantes Pues se lo leo otra vez Para que lo tenga usted bien Puesto por ahí Como una ciudad derribada Y sin muro Dice la palabra del Señor Es el hombre Cuyo espíritu No tiene riendas sueltas Para que el Señor Nos compare Con una ciudad Imagínese la magnitud De lo que hay que retener La ciudad Es una ciudad Cuando nosotros hablamos De la ciudad Es top ¿Verdad? Donde el mundo Ha crecido Donde la tecnología Ha llegado Y donde También se ha desenfrenado Todos los deseos Habidos y por haber Son Uno piensa En ciudades como Nueva York Donde la gente vive Como le da la gana Yo miraba Durante los últimos No sé Unas noticias por ahí Donde dice Que ya En la ciudad de Nueva York Se había aprobado Se había aprobado Una ley No sé si es así Me confirma Pero decía Que ya cuando el niño Nace Iban a ponerle Un sexo neutro Ya no femenino Ni masculino Sino Que el niño Cuando tenga Un uso de razón Entonces Él va a decidir Que es lo que quiere ser Puede imaginarse Una de las ciudades Más modernas Pero más Perdidas del mundo Vamos a otras ciudades Grandes Como Londres ¿Verdad? Como Vancouver Ciudades inmensas Donde El 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 casarse En su mismo sexo Es parte De una vida cotidiana Usted va A una ciudad Como Boston Hay unas partes Por ahí Donde Es una Calle terrible ¿Verdad? Donde El desenfreno Donde la gente Puede echar a andar Todo lo que desea Gente sin carácter Porque cuando usted Y yo hablamos De carácter Estamos hablando Que el carácter Lo es todo El carácter Se va formando Recuerde que el temperamento Si hablamos en psicología Aunque hay mucho debate ¿Verdad? El temperamento Es heredado Por nuestros padres De cierta forma Pero siempre puede ser Educado ¿Verdad? Porque mi papá Fue demasiado Pleitista Un gran bocón Y yo voy a ser igual Posiblemente ¿Verdad? Esté heredando Cierta parte De esas cosas Pero no significa Que usted no pueda Modificar Cuando vemos Por ahí La película Como Tarzán ¿Verdad? Usted mira Que Tarzán Cómo se acondicionó A un estilo de vida En el bosque O en la jungla Y cómo lo tratan De traer Y sacarlo De la jungla A la ciudad Entonces Todavía Lo que tiene En su educación Si le podemos Llamar así Como él Se crió En una jungla Choca Con una comunidad Con la humanidad Porque son dos cosas Diferentes Él estuvo Sin desenfreno Él estuvo Según la película Por supuesto ¿Verdad? O la historia Estuvo caminando Y él le dio Y él le dio Rienda suelta Todo lo que quería Porque no había Un código de ética Hoy en día Una de las cosas Más difíciles Es entender Que el mundo Ya no es igual Porque estamos Perdiendo Exactamente Los valores Póngale No cristianos Pero la verdad Que todos los valores Están fundamentados En la palabra del Señor Valores verdaderos Entonces claro Cuando hablamos nosotros Y mi pregunta Para usted Porque así se llama El sermón ¿Verdad? ¿Tiene usted dominio propio? ¿Tiene usted dominio? Y mi objetivo Es que usted Tenga el control De sí mismo Pero que el control Se lo entregue Al Señor Porque hay cosas Que usted y yo No la vamos a lograr Dominar juntos Y le explico Porque comenzamos Desde lo más pequeño Hasta las cosas Que pueden destruir Nuestra vida Pero los detalles Pequeños También pueden destruir Nuestra vida ¿Qué pasa Con esa dieta Que no ha podido Usted manejar? ¿Qué pasa Con ese peso Que usted Sabe que está Con el azúcar Hasta arriba Sabe que Que la presión Lo mantiene Con un dolor De cabeza Y usted No es capaz De decirle No A su hamburguesa A lo dulce Usted tiene gota En el pie ¿Verdad? Porque el ácido Úlico se le ha ido Pero usted No deja de comer carne Usted se está Matando solo Son personas Que no tienen Control No tienen Dominio propio Y comienzan Por algo tan básico Quizás no le está Afectando ¿Verdad? O si usted Solo Si se está Afectando Solo Si usted Ha una familia O usted Le está Afectando A su esposa A sus hijos El futuro De las cosas Pero realmente ¿Qué es lo que usted No controla El día de ahora? Y le digo una cosa No se sienta mal Porque realmente Todos tenemos algo Que peleamos Todos los días Pero yo siempre He dicho algo Pero peleo Todos los días El pastor Fundador Siempre decía Yo siempre Estuve a dieta Significa que siempre Estaba peleando Con la comida Y yo digo lo mismo Yo siempre Estuve a dieta Que ayer Me travesé Una sopa de pata Pero en la noche Me castigué ¿Verdad? Y una ensalada Me comí Para balancear Un poco las cosas Porque yo sé Que no puedo Poner el control Porque si yo Subo de un peso Que no debo mantener Yo empiezo Con problemas De presión Y mire que Gracias a Dios No tengo Pero si estoy En un borde Que si no me cuido Yo pagaré un precio ¿Qué es lo que A usted lo tiene mal? ¿Qué es lo que A usted le hace Derramar lágrimas? Si nos vamos Nosotros El día de ahora Porque el carácter Lo es todo Yo le decía A alguien esta semana Es que mire Que no manejo Es que mire Que me pasa Y le digo yo Tenés que trabajar En tu carácter El carácter Es llegar temprano El carácter Es decir la verdad No mentir Ser honrado Vestirte bien Hablar bien No criticar No chismear Todo eso Es parte del carácter El carácter Cuando alguien dice Mire esa mujer De carácter Revisemos ¿A qué le llaman Una mujer O un hombre De carácter? Porque un hombre De carácter Siempre Va a poder Dominar Sus impulsos Y sus deseos Pero cuando un hombre No tiene carácter Todo le va a ser Un problema En la vida Porque nunca Logra superarse A sí mismo Y siempre está Siendo sometido A alguna situación ¿Qué pasa Con aquellas mujeres Que están enamoradas De un hombre De un hombre Y todo lo que los ata No es ni el amor Es el sexo No, no, no No estamos hablando De amor Porque el verdadero amor Nunca va a dañar Y a veces Está entendido Que entre el amor Y el sexo Hay una confusión Porque se parece Pero no significa Que el amor Tenga que ver Con el sexo Ay hagamos el amor No, está en el sexo Entonces ¿Cuántas mujeres No dominan Sabiendo que tienen A un patán Por novio Sabiendo que tienen A un patán Por esposo Y que las flagela Y que las maltrata Pero como funciona En una cama Aunque todo lo demás Sea un desastre En su vida Pero una cosa Lo mantiene aguantando A alguien Que está destruyendo Su vida Eso es falta De dominio propio Aquel hombre Que no es capaz De decirle No a una mujer Aquel hombre Que constantemente Está Dice la palabra Reducido A un bocado de pan Aquel hombre Que constantemente Está caminando Como huella El degolladero Y lo hace Todos los días Ay hoy no lo voy a hacer Y allá va el dundo Eso es falta De dominio propio Falta de dominio propio Es que usted No tenga ese carácter Firme Para poder trabajar En una empresa Si uno que usted Está renunciando Constantemente Allá no me gusta Allá no me gusta Allá no me gusta Eso es falta De carácter Porque no es firme Si no dicen ahora Que las nuevas empresas Están pidiendo Que tengamos Esa fortaleza Que podamos Trabajar bajo estrés Bajo presión Terrible ¿Verdad? Pero así es El mundo En estos instantes Entonces Por eso Nos compara A una ciudad Que no tiene ¿Verdad? Quien le someta Usted ¿Por qué? Porque en una ciudad Hay de todo Porque razón Durante muchos años ¿Verdad? La religión Quizás hizo estragos En nuestros países Latinoamericanos Porque la religión Te gusta Hacerlo El mundo Te está diciendo Si te trae Satisfacción Personal Dale con todo Vive la vida Y no es nada Malo realmente Que usted viva Porque también Hay que tener cuidado ¿Verdad? Sobre la religiosidad Pero Que el carácter Las compulsiones Y cuando se vuelven Compulsiones Usted tiene muchos problemas Los deseos Desmedidos Los logros Que usted quisiera tener No los alcanza Y no los va a alcanzar Mientras no empiece A trabajar En ese dominio propio Porque el dominio propio Es parte Del fruto del Espíritu También El deseo de superación Está en todas las personas Pero No todos superan No todos se superan En la vida Porque siempre son Esclavos de algo Y ese es el número Punto El primer El primer punto Si usted No tiene dominio propio Significa que usted Es esclavo de algo En Juan capítulo 8 Versículo 34 Encontramos un versículo Y son palabras De Jesús Y mira lo que dijo Jesús No, no fue un apóstol Lo dijo Jesús Dijo Jesús le respondió De cierto De cierto Os digo Que todo aquel Que hace pecado Es esclavo Dice Del pecado Es esclavo Del pecado Significa Que si tú Estás llorando Y mira Que cuando hablamos De compulsiones Sin medida Cuando ya hay una adicción Vamos a un alcohólico Que llora Todos los días Por tratar de salir Y ser una persona Diferente Sabe que está perdiendo Su familia Sabe que sus hijos Ya no lo miran Con admiración Sabe que a sus amigos Se le apartan Porque ya da pena Porque pasa en la calle Y sabe que están mal Y llora Sabiendo que las cosas Están mal Pero que es lo que sucede No tiene domino propio Es esclavo De una bebida Es esclavo De todos los viernes Porque nunca andas visto Porque el viernes Siempre anda gastando Y hay personas Que se rebujan Durante la semana Y que préstame por aquí Préstame por allá Solo Para tener Una salida El viernes Donde se descontrola Esclavo Dice la palabra Del Señor Que nosotros Ya no somos esclavos Del pecado Pero que en esa edad La nuestra Y como estamos En este mundo No significa Que tú y yo No podamos regresar Si estamos En este mundo Está influenciado Por el enemigo Y donde el diablo Muchas veces Está buscando Y todos los días Que tú caigas Porque conoces Nuestras debilidades Así como Dios Nos conoce También nos conoce El diablo Pero hay algo Más importante ¿Verdad? El diablo Nos conoce Por fuera Pero Dios Nos conoce Por dentro Y ahí Donde viene El valor Uno de los hombres Más poderosos ¿Verdad? Que existieron En el antiguo Testamento Y usted lo ha visto ¿Quién es? Es Sansón Sansón Con los grandes Músculos Por acá Y vencilla Y toda la gente ¿Y quién lo redujo A un bocado de pan? La niña Dalila La Dalila Me imagino Que era hermosa Y mire que las mujeres Cuando saben Que son hermosas Son Unas condenadas Hermano Cuando una mujer Sabe que es hermosa Son unas condenadas Porque reducen Ay ¿Qué tal? Y no Ni a visitar Allá va Estoy sola No está mi mamá Allá va El Dondo Ay Tengo ratito De no verlo Y le manda La foto De la cara De la ingrata Bien bonita ¿Verdad? ¿Y usted qué? Ay Se le da Allá va Ni dinero Pero anda Prestando Para ver A la ingrata Entonces Puede imaginarse ¿Verdad? Ver a un hombre Y yo le decía Y mire que estos últimos ¿Qué? Mes Hemos estado platicando No con uno Con varios hombres Donde las mujeres Novia Le han puesto los cuernos ¿Qué pensaría usted? Si usted tiene su novia Pensando que es su novia Pero su novia Un día se le desapareció Por casi 15 días Y cuando la buscó La encontró en Instagram Que se había casado Imagínese usted Su novia Se casó Y yo digo Dios guardia ¿Dónde está esta mujer? O sea Tenía novio Y tenía prometido Puede imaginarse Las compulsiones ¿Verdad? Yo recuerdo Que hace muchos años Pero muchos años En esa de las conquistas ¿Verdad? Me acuerdo Que una Una joven Empezamos a escribirnos Hola ¿Qué tal? Ay Qué guapo Usted Ay Y uno se pone Muy tranquilo Pero Hermana en Cristo Y esta hermana en Cristo Pues la verdad Que no solo Me escribía A mí Le escribía Cinco más Y estos cinco Más Mis hermanos Un día Sin querer Los unimos Todos Y platicamos Porque bien felices Mira yo creo Que voy a tener novia Yo también Y yo también Y yo también Y los cinco Dundos bien felices Que vamos a tener novia Y cuando empezamos A hablar de las características Uy Esa que habla Como se parece a mí Y nada Pero a mí también Y a mí también Hermano Una mujer Había estado Platicando Con cinco muchachos Y a los cinco Nos había ilusionado Desde entonces No creo en las mujeres Hermano Porque fue humillado Estrujado No me entienden No La verdad que tampoco Pero Le digo Pues imagínense La compulsión De esa mujercita Tratando de quererse Sentir bonita Y que todos los hombres Le digan Cuambo Y era muy guapa O ya se casó Ojalá que no No sea cornudo El marido ¿Verdad? Pero ya se casó Pero cuando uno la mira Agacha la cabeza Porque sabe lo que hizo Y muchas veces Nuestras compulsiones Que tenemos Nos hacen esclavo Y como esclavo Empezamos a vernos Mediocres Frente a la gente Cuando nosotros Nos apasionamos Por cosas Que no glorifican A Dios Le digo una cosa Se nota Primero lo nota Dios Después lo nota La gente Que está alrededor Suyo ¿Por qué? Porque alguien Que está constantemente Delante del Señor Entregando sus deseos Sus pasiones Y luchando Hermano No va a caer Usted puede ser Muy débil Pero si usted Está agarrado De la mano del Señor Usted es fuerte En Cristo El problema El problema es cuando usted No reconoce Que está mal Porque también Una de las situaciones Que pasa Es que el individuo Cuando está En ciertas situaciones Malas No quiere reconocer Y cuanto más Atado está A esa relación Menos Quiere reconocer Cuán mal está Lo defiende A capa de espada Esto Puede estar casado Con lo peor Del mundo Pero lo va a sostener ¿Por qué? Porque necesita Justificar Que lo malo Que hizo No se le note No vean Los demás Cometió un gran error Entonces Encontramos Tantas situaciones ¿Verdad? Entonces Si usted y yo No tenemos El dominio propio Nunca vamos A ser felices Porque no vamos A lograr Nuestras metas Porque siempre Nos vamos A querer Nos vamos A quedar En la palabra Que hubiera querido Pero no lo logré No pasé Del deseo De hacerlo Simplemente Lo pensé Y ahí donde viene Mucha gente frustrada Que no logra Sus metas No porque Dios No quiera No porque Dios No le va a bendecir Sino porque No son capaces De decir no Y aquí es donde viene El otro versículo Que me encanta Le dije Número uno Si usted no tiene El dominio propio Usted es esclavo Examínese a sí mismo Vea Que es lo que tiene Esclavizado el día de ahora Que lo hace Lo mueve para acá Y para allá Analice Hay algo Hay amistades Que a uno lo utilizan Hay gente Que solo está buscando Un interés en usted Y como usted Tiene un cariño Porque usted tiene Un respeto Lo que quiera Lo están utilizando Esclavos de alguna amistad Esclavos de un trabajo Que nos está dañando Y perjudicando Todo aquello Que se convierte En compulsión Es algo dañino Pastor yo solo paso a dieta Si pero la verdad que La dieta no se Si Mire Yo creo que hay que aprender A comer balanceadamente Pero Yo no como carne Mire Con más de todo Si el Señor dijo Disfruten de todo Lo que les di Con medida El problema es Cuando nos pasamos La medida Cuando pasamos En la línea Donde Dios Trazó las cosas Ahí Comenzó un problema Entonces Número dos De donde De donde vienen Las compulsiones De donde es que yo No puedo dominar Toda esta cosa En los deseos En los deseos De las cosas Tu deseo De mantener Nervia Las situaciones Los deseos Nos matan Escucha eso Tu deseo Te va a matar Dice por ahí Eso es cierto Eso es cierto Y dice ahí Primero de Corintios Capítulo 13 Versículo 10 Versículo 13 Primero de Corintios 10 13 Mira que dice La palabra Dice No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana O sea que No vengas con que Un extraterrestre Te incitó No pensé Y muchas veces Le echamos la culpa Al diablo Y el diablo A veces está aburrido Dice Si yo no soy Si este es el inútil Que no logra sostenerse Si algunos Verdad Solo están para empujarlo Ya se cayeron Por aguados Espirituales Pero fiel Es Dios Que no os dejará Ser tentados Mátice De lo que Podrá resistir O sea Que no hay Nada Que sea tan fuerte Que tú y yo En Cristo No logra No logremos dominar Sino Quedará también Juntamente Con la tentación La salida Para que Podéis Que dice Soportar Significa que Si hay lucha Porque si habla Que va a soportar Y aguanta 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 Es que la muchacha Me dijo que llegue Aguanta 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 Resiste Y eso es lo que dice La palabra Resiste al enemigo Entonces Si hablamos De dominio propio No va a surgir De la noche A la mañana Surge de que Usted aprenda Poco a poco A decir No puedo En esto No quiero Hacer esto No lo voy Simplemente Hay gente Que no puede decir No a un montón De situaciones Entonces Si no sabemos Decir no Siempre vamos A estar A expensas De las cosas Que el enemigo Nos está haciendo Siempre seremos Esclavos De nuestras Propias decisiones ¿Por qué? Porque pudiendo Haber dicho No Tú dijiste Sí Y yo por eso Te digo Empieza a revisar Y pregúntate Como la pregunta Que te estoy haciendo Tiene dominio propio Analiza Desde las cosas Pequeñas Hasta las cosas Grandes Analiza Desde aquellas Situaciones Hasta aquellas Pero tienes Que analizar Y verás Cuán esclavo Es Escríbelo Y vas a descubrir Cuán esclavo Es de ciertas Situaciones Y va a haber Un momento Donde Dios Va a empezar A trabajar Contigo De una manera Maravillosa Porque tú eres fuerte Pero la tentación Viene de lo que Conocemos aquí La tentación Viene de las cosas Que a veces Se albergan aquí Entonces el diablo Dice Y somos seducidos De nuestra propia Nuestra misma Concupiscencia De lo que tenemos Guardado en la mente El hombre Que aprueba Una mujer Sabe como una mujer El hombre El hombre que ya probó Un licor Y le digo una cosa La gente no conoce Cuán débiles son Hasta que enfrentan Cómo entra un drogadicto Vaga la redundancia A ser drogadicto Comenció vendiendo Comenció vendiendo Y un día Y un día Le metió el dedo Al talco Y le gustó Y le dio vuelta Gato todo Y lo sintió todo Claro Recuerde que tanto La droga Como el alcohol Solo son dos cosas Que te ayudan A olvidar tu miseria Porque aquel Que eres alcohólico Y aquel que es drogadicto Siempre está huyendo De lo que no puede dominar Y la única forma Que se siente fuerte Es cuando está En esos dos estados ¿Drogado O alcoholizado? Porque no domina Hay gente Que tiene que tener Ciertas condiciones Para sentirse En control de las cosas Pero no es lo mismo Que ahora vengamos Ante la presencia Del Señor Y le digamos Padre Ayúdame Necesito de ti Necesito de ti Algunos quizás No es droga Es un cigarro El que te tiene atado Esa cervecita Que de vez en cuando Está por ahí Pero de una Se pasa a seis Y sabes que está mal Y sabes que te ha perjudicado Y sabes que has perdido dinero Casi no hablamos De estas compulsiones Pero también Hay gente Que en nuestro país Ha perdido su casa Ha perdido su carro Ha perdido su familia No por esos vicios Sino por apostar Por estar en los casinos Los casinos Son del diablo Ahí viene un montón De gente esclavizada Metiendo dinero Perdiendo miles de dinero En Estados Unidos Es lo peor que sucede Porque los casinos Están llenos De un montón De gente frustrada Que no ha logrado nada Y que está buscando ahí Darle la palanquita Y que salga El premio mayor Y usted sabe Que una de las estadísticas Que se han encontrado Que todas las personas Gran parte Del 100% Un buen porcentaje No me acuerdo Cuándo era el porcentaje Pero un buen porcentaje Dice que los que ganan La lotería Terminan peor Más adelante De su miseria Porque no logran controlarlo Usted que gasta dinero Sin Si usted no puede ahorrar Usted no Tiene dominio propio Usted no puede ahorrar 5 dólares Se le van como agua 10 dólares 100 dólares Se le van como agua No maneja Pero todo eso Nos dice la palabra Que no son cosas Que no podamos sobrellevar No son tentaciones Más grandes No hay tentaciones Más grandes que Dios Dios es poderoso Y Sansón Lo reconoció En el último instante Donde le pidió Al Señor Mira ahí En la viga Señor Esta es mi última Dame la oportunidad Y Dios se la dio Murió Pero se echó A todos los Filisteos No necesitas morir El día de ahora Para que tú Te salves Necesitas morir Tu carne Necesita morir Tu carne Necesita que le pongas Todo eso delante Del Señor Necesitas que tú Hagas cada una De esas cosas Necesitas eso Necesitas Necesitas Tomar una decisión Y reconocer Que necesitas ayuda Ese es el principio Que tienen Alcohólicos Anónimos Entender Cuando entramos aquí En los jóvenes De retorno En nuestra casa De drogadictos Alcohólicos Uno de los requisitos Porque aquí A nadie Lo tenemos obligado Aquí le traigo Y amárrenlo A ver No, no, no Si no viene Voluntario Aquí no cabe El primer requisito Que tiene que haber En nuestro centro De rehabilitación Es que número uno Quiera Obligado no Hay familias Que contar De deshacerse De deshacerse Del fulano Lo van a tirar Por allá Y se olvidan Como también Un montón De hijos Van a tirar A sus abuelos Y a su mamá A un asilo Que no quieren cuidarlo Ay, yo no Y cuántas veces No tu abuelita Y tu mamá No te soportaron En tu bayonca Cuando estabas chiquito ¿Cómo es posible Que no vas a ayudar Ahora a tus papás A cada quien Y mira que Ah, va a haber un día Donde tú vas a estar viejito Y necesitarás de eso Ayer ponía a alguien Y yo lo reenvié todavía Donde dice Mira, cuidémonos Hay que ser más humildes Porque no todo el tiempo Vamos a estar jóvenes nosotros No todo el tiempo Vamos a tener la misma fortaleza No todo el tiempo Pero ser esclavo Constantemente de algo Y no hacer nada Simplemente es un fracaso Constante Pero si yo voy avanzando Ey, ya perdí una libra Pues gloria a Dios Ey, de un cajita de cigarro Ya solo me he hecho la mitad Ya avanzaste Si es que hay gente Claro, el cambio No es igual en todos Unos hay cambios radicales Pero otros cambios Son paulatinos Pero celebra Cada etapa de tu vida Porque una meta Te lleva a la otra A la otra A la otra A la otra Y cuando sientes Eres una persona exitosa Pero si no comienzas El día de ahora Siempre vas a estarte lamentando Allá atrás Que nunca pudiste Que nunca lo lograste Que nunca te superaste Que siempre fuiste El mismo mediocre Y eso es lo que Dios no quiere Porque Dios te preparó Te hizo para algo importante Te hizo para poder Ser bendecido Te hizo para que puedas triunfar Te hizo para que puedas levantarte Para que puedas gozar De la vida Pero al estilo de Cristo No como el mundo Te lo está diciendo No como el mundo Te lo dice Y el último Te dije al principio Si no tiene dominio propio Eres esclavo Revisa De que eres esclavo Te dije Número dos También Que tus deseos Te matarán Porque El tropezadero Viene de lo que ya sabes Y conoces Y probaste Y el diablo Conoce tu debilidad Fortalece En Cristo Y número tres Dios Nos hizo Para ser vencedores En primera Segunda de Timoteo Capítulo Uno Versículo siete Mira lo que es Este versículo Precio Búsquelo por favor Dice Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder Y de amor Mire dos cosas Lo que nos pone Primero Poder Porque el Espíritu Santo Nos acompaña Amor Porque somos amados Deja de estar de acomplejado Y tres Domino propio Tres cosas Nos ha regalado el Señor Poder Amor Y domino propio Poder Ay ya no puedo Deja de abrir la boca De ese estilo A mi nadie Me quiere Por eso Ando chupando No Bayunco por favor Yo por eso Verdad Aquí soy drogadicto Porque a mi Mi mamá chiquito Me abandonó Y Es que ahí Mi familia Mi papá Me negó Y Si es que no te superas A ti mismo Quien dice Con Ahí dice El salmo precioso Verdad Aunque tu padre Y tu madre Y tu madre Te han dejado Con todo Dios Va a te recoger Entonces no vengas A lamentarte Y desgraciadamente Si entiendo Porque falta De ese dominio propio Es cuando tú no eres capaz De ser fuerte En esas batallas Y en esos problemas Sentimentales ¿Cuántos hombres No andan ahí llorando Depresivos Que se van a ahorcar Porque Porque la chimoltrufia Los dejó Y la becha Dientuda feia Y usted anda Que se está Muriendo A mi me da Colegio hermano Cuando andan Dolidos Y todavía La otra Ya tiene otro Y usted todavía Anda dolido Yo no sé Hay relaciones Tan tóxicas Hermano Que Que no entiendo Por qué tiene que ser así No entiendo Quizás hay que enamorarse Verdad Ya uno Yo ya me enamoré Pero Pero hay una etapa Yo le decía Esta semana A un joven Mira Le digo Vos sos un retrasado Mental Le digo ¿Por qué? Me digo Porque esta etapa Que te ha agarrado Papayito Si tenés 30 años Le digo yo Esto sucede a los 18 Pero Lo único que pienso Que está bien retrasadito De la mente Y se echó la carcada Y le digo Tenés que salir Está bien ese enamoramiento A tus 18 Pero a tus 30 Que pensé así No Tenés que crecer otra vez Si hay gente Que se complica la vida Porque quiere hermano Tras que ya Es complicada la vida Y usted que es complicadito No hombre Estamos peor Que otra cosa Entonces Dios Nos dice Que nos ha dejado Todo eso Que nos ha dejado La bendición O sea No estamos Vacíos No estamos Solos No hemos dejado Tenemos el control A través de Cristo Pero el problema Es que si Cristo No muere en tu corazón Tampoco podemos hacer nada Porque la operación De fortaleza Viene desde adentro Y cuando yo sé Que el Espíritu Santo Está conmigo Él me dice No Jorge No es por ahí Tené paciencia Tranquilízate en esto Vamos a hacer allá El Espíritu De una forma u otra Uno lo inhibe Y le abre Y le ministra Pero cuando tú No tienes control Es porque te Y si eres cristiano Significa que estás Muy alejado de Dios Cuando ya no respetas Y te estás metiendo Con un montón de inconversos Como que fueras Igual de ellos Y no tienes nada Que ver con ellos Significa que te estás Alejando mucho del Señor Te vuelvo a repetir Lo que dice El primer Versículo que leímos Allá por ejemplo Capítulo 25 Versículo 28 Como una ciudad Derribada Y sin muros Es el hombro Cuyo Espíritu Uno tiene rinazuel Destruido Que terrible verdad Un día fue una gran ciudad Un día fue una gran mujer Un día fue un gran hombre Un día fue un atleta Un día fue un profesional Un día fue mi pastor Un día fue mi maestro De teología Un día fue mi amigo Y ahora donde está Miserable en la calle Que triste Pero que lindo es ver Que pasan los años Y cuando tú miras para allá Wow hemos mejorado Y te encuentras con amigos Que están mucho mejor Que tú quizás Pero que bueno Lo hemos logrado Ey que bendición Pero encuentras a alguien Y si fuimos amigos Nos predicaron igual Nos hablaron igual Que lo que sucedió No tuvo dominio propio Mientras tú no tengas dominio propio Nunca serás feliz Mientras no tengas dominio propio Siempre estarás anhelando Y nunca tendrás Mientras no tengas dominio propio Tú no eres dueño De tus acciones Sino que las cosas Van a dominarte Los deseos te dominarán Pero aquellos que hemos nacido Aquellos que hemos entregado Nuestra vida a Cristo Somos Esclavo Voluntario De Dios Y cuando Dios Tiene el control Victoria segura Tenemos Porque somos hijos de Dios Vamos a orar Padre Gracias Señor Por esta preciosa noche Te pido que puedas hablar Y puedas Señor Esa palabra Haber quedado en los corazones De mis hermanos Ha dado control Ha dado control Ha dado poder Amor Y dominio propio Padre El dominio propio Nos mata Cuando no es gobernado Por tu presencia Espíritu Santo Nos desenfrenamos En todos nos metemos A todos le decimos Si Y nada Nos detiene El fracaso Señor Llama a nuestras puertas Pero también La misma victoria Y el triunfo Están ahí Es nuestra elección Que vamos a decidir Triunfar Ser destruidos Por los deseos Fortalece Señor Porque indiscutiblemente Hay debilidades Pero están entregadas En tu mano Señor Fuera de ti Eso se desenfrenaría Perdónanos Señor Por nuestras pasiones Y deseos Fortalece Aquello que están pasando Y que lo intentan Todos los días Para salir De esa esclavitud Del pecado No permita Señor Que se involucren En peores cosas Esta noche Yo sé Que rompes cadenas Que rompes ataduras Que abres entendimiento A la mente De aquellos que lo necesitan Ayúdanos Para que esos pasos Se afirmen Y ese corazón Solo albergue Sentimientos Llenos de tu presencia Y de tu amor Señor Gracias Jesús Gracias por las bendiciones Tú eres Señor Lo que necesitamos Todos los días Jesús Mi fiel amigo Mi dulce Caminar Jesús Mi fiel amigo Mi dulce Caminar Quédate conmigo Señor No quiero volver No quiero volver Atrás No quiero volver No quiero volver Atrás Quédate, Señor, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar. Donde todo es realidad y el tiempo no existe más, una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, Señor. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Señor, ayúdenos a ser fuertes en ti, Señor. No regresar a aquellos que estén siendo estentados a un pasado. Hay un futuro que nos espera, Señor, danos la fuerza. Todo te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, póngase bien donde quiera que está. Vamos a ofrendarle a Dios y a darle la parte que le corresponde. Agradecidos. Ay, hermano, durante estos últimos meses ha sido buen trabajo. Hemos trabajado creo que mucho más que cuando están todos los hermanos en la iglesia. Ya tenemos los cultos del viernes, los cuatro del domingo. Y si Dios nos permite, verdad, ya en marzo vamos a estar con un servicio muy lindo. Los miércoles de regreso en la noche, miércoles de amigo. Que Dios nos bendiga, verdad, porque recuerden que tenemos que seguir cuidándonos. Porque si no nos cuidamos, hermano, nos van a encerrar. El mundo entero lo han encerrado tres o cuatro veces. El Salvador, Dios ha sido mi hija, sí, cordioso. Pero no nos descuidemos. Sus ofrendas y sus dientes están llegando. Están llegando a muchos lugares. Ahí la capilla en Cárceles de Mujeres va avanzando muy bonita. El pastor ahí mandaba fotos. También allá donde está el penal de menores se mandaron luces para darle vida, verdad, a todos esos jóvenes. Y alguien dice, no, pero qué barbaridad, que son delincuentes. Pero mire, Dios cambia. Y el Evangelio ha llegado a estos dos lugares. Y si Dios lo guardó ahí para que conocieran de Él, es la voluntad del Señor. Como Dios sabe, usted también lo hizo de una forma. Pero nos dio unas ofrendas, de los con confianza. No poco o lo mucho. Aquí no hay repetición de ofrendas. Sino que lo que Dios propuso, eso vamos a dar. Vamos a cantar con gozo. Usted sabe que Dios ha bendecido y sigue bendiciendo. Seamos agradecidos porque Dios no nos ha dejado. Vamos a ofrendar y cantamos lo nuestro, tuyo es. Lo nuestro, tuyo es. Su mano nos lo dio. Por eso, gloria, honra y pres, le damos, oh buen Dios. Amén. Amén. Padre, agradecidos. El Ministerio de Educación Especial, Padre, para poder bendecir a esas criaturas. Que seas tú quien pueda bendecirlo, Padre, ese proyecto. Gracias por lo que haces y por lo que harás. Recibe nosotros con gratitud, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomar asiento donde quiera que esté. Y con nosotros en el ministerio de alabanza. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es mi luz, mi sal. Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no había de creer que venía a la voluntad del Señor. Jehová es la fortaleza de mi vida, Él es mi luz, mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien temeré, de quien temeré, hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no había de creer que venía a la voluntad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no había de creer que venía a la voluntad del Señor. En mi vida, en mi vida, en mi vida. Amén. Gracias Carlitos por esa hermosa alabanza. Qué bueno, mis amables hermanos, no hay duda que necesitamos y anhelamos en nuestra vida que Dios mande una lluvia de bendiciones. Yo sé que estamos con esa, con esa ansiedad, que Dios pueda abrir la puerta de los cielos y pueda derramar sobre su vida y la mía, una lluvia de bendiciones. Y todo es posible, todo es posible, si verdaderamente tenemos fe y creemos en el Señor. Por lo tanto, esta noche no podemos cerrar torre de oración sin antes seguir orando, seguir pidiendo, seguir clamando y seguir dándole la gloria y la honra a nuestro Señor. Pero antes, ¿por qué no lo declaramos? ¿Por qué no declaramos que Dios puede hacer posible que sobre su vida y la mía haga una, o mejor dicho, mande una lluvia de bendiciones? Hay una hermosa alabanza en la 586 en nuestro escenario y precisamente se llama, Dios manda lluvia. Si la conoce, cántela conmigo. Dios manda lluvia. Sí Señor, manda esa lluvia esta noche sobre tus hijos. Lleva el alma de tu espíritu. 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 Visita hoy mi vida Sáname Señor Señor esta noche visita nuestra vida Señor Y manda esa lluvia de bendiciones sobre cada uno de tus hijos Manda esa lluvia de sanidad Señor Manda esa lluvia de provisión Manda esa lluvia Señor de amor De comprensión en medio de esas familias que te necesitan Señor conoce la necesidad de cada uno de tus hijos Por lo tanto Señor esta noche apelamos una vez más a tu amor A tu paciencia, a tu comprensión, a tu poder Señor Y te suplicamos Padre bendito que abra las puertas de los cielos Y que esa lluvia de bendiciones sea derramada Sobre cada uno de aquellos que tienen necesidad Señor Padre gracias por inclinar tu oído a la oración de cada uno de tus hijos Conoce sus necesidades Señor Económicas, esas situaciones de familia Señor No permitas Padre bendito que el enemigo venga y se aproveche Señor De esas familias que están pasando situaciones difíciles Y que esa fe Señor esté menguando Al contrario Señor aviva esos corazones Aviva esa llama Señor Y que esa fe lejos de apagarse Señor Pueda encenderse aún más Señor Y que tus hijos no desmayen Que tus hijos sigan teniendo la confianza Señor Que no están solos Que la tormenta es difícil pero no están solos Señor Gracias Padre bendito Gracias porque tenemos esa seguridad Tenemos esa convicción Señor esta noche Sabedores que estás abriendo la puerta de los cielos Y estás enviando una lluvia de bendiciones Enseñar Señor De esa convicción y de esa seguridad Sobre el milagro de nuestra vida Esta noche Señor levantamos nuestras manos Levantamos nuestra voz Ofrecemos Señor toda nuestra vida En amor y en santidad Señor Padre esta noche ofrecemos Señor Nuestro corazón Y nos postramos Señor ante tu presencia Reconociendo tu autoridad Reconociendo que solamente tú te mereces Toda adoración Padre bendito Gracias Gracias por atendernos Gracias por escucharnos Gracias Señor Por regalarnos ese milagro en nuestra vida Gracias Señor porque Esta noche Nadie, nadie se quedará Con las manos vacías Todos Señor hemos recibido Un consejo de tu palabra Todos esta noche Señor Hemos escuchado tu voz A través de la predicación A través de la oración A través de las alabanzas Señor Gracias Gracias Señor Porque esta noche Declaramos Levantando nuestras manos Levantando nuestra voz Y recibiendo Señor Nuestro milagro Gracias Señor Quiero levantar mis manos Levanta su mano Mi amado hermano Quiero levantar mi voz Opreciendo a ti Mi vida En santidad y amor Madre solo a ti Yo crezco Tu vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En tu adoración En tu adoración En tu adoración La honra y honor Hijo de Dios Recibemos Toda la gloria La honra y honor Toda la gloria La honra y honor Señor gracias Porque esta noche Nos has dado Una vez más la oportunidad De estar en tu presencia y de reconocer Señor que somos tu creación De reconocer Señor Tu autoridad sobre nuestra vida De reconocer Señor que eres un Dios hacedor de milagros De reconocer Señor que cuando realmente te buscamos En todo momento y en todo lugar Tu siempre respondes a la oración de tus hijos Gracias Dios porque Que esta noche Estamos más que agradecidos Señor Porque has Atendido A cada uno de tus hijos A cada uno de aquellos Que a lo mejor A lo mejor A aquellos que estuvieron sentaditos Señor A aquellos que estuvieron Estuvieron postrados O están postrados en esa cama Señor Pero tú escuchaste la oración Y atendiste Señor Ese clamor Gracias Señor Por atender cada necesidad Señor esta noche Cada uno de tus hijos O mejor dicho Cada uno de nosotros Como tus hijos Nos comprometemos Señor A poder testificar De tu grandeza A poderle contar Para el mundo entero Señor Empezando por nuestra familia Que tú esta noche Esta noche Señor Hiciste un milagro En nuestra vida Gracias Dios Por ser nuestro proveedor Gracias por ser nuestro médico Gracias Señor Por librarnos Señor De esas necesidades tan grandes Pero sobre todo Señor Pero sobre todo Señor Gracias Porque un día Tuviste misericordia De cada uno de nosotros Enviaste un ángel Para que tocara la puerta De nuestro corazón Nos compartiera de tu amor Del mensaje de salvación Y nosotros Decidimos Señor Recibirte Como nuestro salvador personal Como nuestro salvador personal Declararte Señor Con nuestra boca Como nuestro salvador personal Por eso Señor Gracias por haber llegado A nuestra vida En el momento justo Cuando más Te necesitábamos Y es por ello Señor Que esta noche Queremos suplicar Que así como llegaste A nuestra vida Puedas llegar A la vida De aquellos Que aún No te conocen Y puedan tomar La mejor determinación De sus vidas Mi amigo Si tú eres uno de ellos Que todavía no ha abierto La puerta De tu corazón Al Señor Esta noche Lo puedes hacer La semana pasada Yo invitaba A un joven A recibir a Cristo En su corazón Y me decía No La próxima Hoy no La próxima El día de mañana Es incierto Nadie sabe Lo que puede acontecer Hoy es el día Hoy es el día Para ti Hoy es el día Que Dios Está tocando La puerta De tu corazón Lo único Que tienes que hacer Es abrir Esa puerta Reconocer Que eres pecador Y reconocer Que tú sin Cristo No eres nada Pero en Cristo Empezarás a ser Una persona victoriosa Pero lo primero Que tienes que hacer Es recibir Y declarar con tu boca Que Jesús Es tu salvador personal Venga a los pies del Señor Venga a los pies del Señor Hoy es el día Si tú estás Con esa buena disposición Queremos invitarte Que ahí donde estás ahorita Puedas decirle al Señor Las siguientes palabras Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Sé que eres Dios Sé que entregaste Tu vida Por mí En la cruz del Calvario Soy pecador Perdóname Señor Salva mi alma Hoy Para cuando yo muera Pueda gozar De tu presencia Por lo tanto Te recibo Te recibo Y te declaro Como mi salvador personal En mi vida En el nombre de Jesús Amén Y Amén Si tú hiciste esa oración Felicidades Y bienvenido A la familia del Señor Busca una iglesia Donde congregarte Para que puedas seguir Aprendiendo De la palabra del Señor Una vez más Felicidades Y bienvenido A la familia del Señor Y desde acá Desde los estudios Queremos Cerrar esta maravillosa Torre de oración Cantándole al Señor De esa manera Si acaso Si acaso se me termina Si acaso se me deja escapar Si acaso se me dura La pasión en mi mirada Llévate al Padre Llévate al Padre Llévate al Padre Llévame a la cruz Llévame a la cruz Gracias Señor por esta noche Gracias por esta torre de oración Gracias por tu palabra, gracias por los cantos Gracias por permitirnos Señor una vez más Conectarnos contigo a través de la oración Y gracias por atender Señor a cada uno de tus hijos Señor, te suplicamos que tu presencia siempre esté Con aquellos que te buscamos Que te amamos Y que en el amo siempre estar agarrado de tu mano Gracias Señor por las bendiciones Y por los milagros que esta noche Derramaste sobre cada uno de tus hijos En el nombre de Jesús Señor Amén y Amén Que Dios nos bendiga a todos Gracias por haber estado con nosotros Y por supuesto el próximo martes Tenemos una vez más una cita en torre de oración Bendiciones y hasta la próxima Amén y Amén Gracias.